¡Suscríbete! Y pues nada, la verdad están dando muy poquito apoyo ¡Muy poquito apoyo! ¡No puedo crecer apoyo! Y pues nada, para el servidor solamente Pues al agregarlo, que al final del video les enseño Como agregarlo, pues solamente Al iniciar, pues solamente ponen la contraseña Si es el caso que nunca han entrado a este servidor, ponen la contraseña Ascina el chat y después la vuelven a poner Y ya se van a registrar No necesitan poner barra registrar y nada de eso, solamente ponen eso Al igual que también les quería recomendar De que, pues si ya saben que pueden Lo que voy diciendo, pues también A la hora de que se salgan del servidor y quieran volver a entrar Pues solamente ponen la contraseña, aquí te encontramos Un suscriptor, un saludo ¿Cómo se llama? Variable Un saludo variable, y bueno chicos Aquí tenemos un cofre, y en general, acá como pueden ver Tenemos la tienda, por allá el shop Vamos a ver por acá chicos, aquí tenemos los rangos Tenemos todos los diferentes rangos chicos Y más que todo, está bastante genial porque o sea Así tú, por ejemplo, estos son los gratis Ya saben que nosotros somos pobres Así que por nada, vamos a darle acá Yo tengo que, a ver, tengo 100 de dinero O ya, y como lo sabes Pues aquí dice, 100 de dinero A su madre, a ver, pues Vamos a agarrar este que es gratis Soy pobre, y pues nada chicos Vamos a ver por acá Solamente les voy a dar Pues más que todo, los chiquillos ya Lo vi, la verdad está súper genial Está súper padre Está ahí un perrón en el servidor Que tenemos una niña Oye, sí, oye, sí A ver, vamos para acá Vamos para acá Vámonos, vámonos, vámonos Acá tenemos toda la sala chicos No, 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 no No son las salas Aquí son para comprar las cositas Incluso puedes comprar como Por ejemplo, compra mesa Encantamientos Y aquí puedes estar encantando Y todo eso está ahí perrón chicos O sea, aquí sí funciona La mesa de encantamiento Yo digo que Live watching Mejorar A ver, what the fuck Ah, aquí está la La pila azul y free Ah, amigo Este es Ay, yo pensé que era alguien Ahí esperando Que alguien le quitara algo No, no, no Es un skin El cual tú lo tocas Y te da la pila azul y gratis Y vengan chicos Por acá tenemos las cosas Que venden La verdad está bastante padre Ahí, Dios mío Me acabo de Ay, ay, ay Me pegué en un pie Ajá Maldita sea Indirecto Nunca había pasado Que me había golpeado Cuando estoy grabando Maldita sea A ver, por acá tenemos el staff A ver, vamos a ver Que es staff La verdad yo no sé Creo que son los tutoriales O algo así Sí, creo que son tutoriales A ver, staff Sí, aquí te dicen las cosas Más que todos Ah, son toda la gente Que está aquí De moderadores y eso Y como les digo La verdad El servidor está muy genial Ya saben que al final del video Les enseño cómo agregarlo Y perdón Vamos a ver acá Vamos a jugar un duelo A ver si la hacen A ver si Ah, también los cofres Que están ahí chicos Pueden meter ustedes Son como cofres de LED O sea, son privados Cofres privados O sea, si yo abro este cofre Se me registra este cofre Por ejemplo Voy a meter, miren O sea, voy a meter La manzana de oro Y ya nunca va a tener Nunca manzana No, la abro de nuevo Y va a tener las cosas mías O sea, voy a abrirlo A ver Es que lo están usando Creo A ver, voy a abrir este Y como pueden ver Aquí está la manzana de oro Mía O sea, está bastante padre Está muy genial O sea, está bastante genial Este servidor Como les digo De PBB Pues aquí se puede meter A entrenar Aquí están los 1v1 A ver quién es el servidor La verdad está súper genial Y perdón La pasamos a ver Para que miren Cómo se agrega el servidor Y bueno chicos Ya nos vemos Apoyen el video Vamos a ver Si podemos llegar A los dos likes Oh yeah Y bueno chicos Para agregar ese servidor Solamente lo que tienen que hacer Es en IP dirección Pues básicamente Poner la IP del servidor Que en esta ocasión es OWNXP.com Como pueden ver Ahí está Escribida Ustedes solamente la ponen ahí Y pues el puerto Lo dejan como está Ahí les va a aparecer Este puerto De default El 191732 Este lo dejan chicos Y perdón En el nombre Ya saben que solamente Es para identificar al servidor En este caso yo le puse Así para chicos Ustedes le ponen Lo que ustedes quieran Y para solamente Le dan en añadir servidor Se les va a añadir el servidor Y ya van a poder jugar Con su leolla Chicos google Chicos Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y estás en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero.